Te invito a comer el pollo. Siempre vuelvo a ese chat. Como si hubiera algo encubierto en esa frase. Acá, claro. Siempre vuelvo a ese chat. Acá, perdón. Perdón, María, termina, termina. Y lo hilo con lo que hallaron los perros en los vehículos del matrimonio que hallaba, con el relato de la Udelina, que también estaba en una zona, en un momento clave, porque era el momento en que se lo llevaban, y ahora lo de Camila. Digo, ¿cómo hilamos todo eso? Y además la certeza de que no era el objetivo. No porque Logan no iba a ir, no estaban los planes. No podría ser el objetivo. Da otro dato importante, Camila. Ella le dice recién a la justicia que ella estaba en el momento en el cual la Udelina recibe el llamado de Antonio diciéndole que Logan se perdió. Dato importante. Porque nosotros no sabíamos si había existido ese llamado realmente. Camila dice, yo estaba con la Udelina en el momento que Antonio Benítez, su pareja, la llama a ella y le dice que se perdió el Logan. Y fuimos juntos, juntas, a avisar que Logan se había perdido. Y juntas comenzamos a buscarlo. No me separé de la Udelina en ningún momento. Por eso el accidente ella lo descarta totalmente. Ella lo descarta totalmente.